¿Cuál es el partido que se pierde? 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 Bueno, pues nos permite volver al partido y disputarlo al final, ¿no? Y al final, bueno, pues los pequeños detalles, que los tendremos todos en la cabeza, pues en este caso ha hecho que saliera Cruz y que el partido se fuera para Canarias. Gracias. 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 ¿Cuál es el partido? Bueno, pues ese segundo cuarto no que perdemos un vantage enorme, ¿no? Y o tema o rebote ataque no segundo tempo que o Gran Lunar, porque después nos restos, sabes, encaixar un equipo de este nivel ofensivo como Canarias, nove canastas, duas delas, que hay sete canastas en 20 minutos, menos é imposible, ¿no? Menos é imposible. Entonces, ese segundo cuarto é o gran problema, penso eu, y na segunda parte os rebotes, ¿no? Porque o millor, pues ese tiro libre fallado non teria tanta importancia ao final, ¿no? Unha segunda pregunta, por momento, tendrá sensación que un equipo de base a acelerado después o momento después de derrubo, como... Sí. Sí. Como que le faltan un poco de pausa... Sí, hai dúas outras acceos que son acceos, pues, que non están ben xogadas, ¿no? É certo, ¿no? Que estamos un poco acelados, quizáis, fruto desa ansia por voltar rápido, ¿no? O encontro por ir abaixo, ¿no? pero sí hay un par de las que son malas pero pese a todo vuelvo a decirte, cuando parece que no teníamos posibilidad de volver voltamos, ¿no? y llegamos a sus últimas aciones o saques en pista contraria dernos muchas ventajas dos tiros Leibers, antideportiva todas eran aciones de ventajas y llegamos con bastante cabeza si, repasando un poco que a esta lucha y a todo el detalle de de jugadores que le hiciste ahora con prácticamente con dos jugadores y lo vuelve a hacer prácticamente con como usted dice y a la segunda parte hacer cambios de punto con un equipo ¿eso qué quiere decir? ¿que no confieses con los jugadores? pues no, pues mira o partido ia como iba y o certo que hoxe pues no rotamos a xente cuando normalmente o facemos pero también votando man da estadística al final facemos eso 44-36 estes 6 jugadores que xogan no tercero cuarto o cuarto facemos 50 pico de valoración frente a 40 que fai o Canarias es decir a nivel estadística se iu ven al final perdemos pero hay días que xogan uns máis otros menos normalmente xogan máis xogadores máis minutos pero no no quiere decir para nada que haxa pérdida de confianza o nada por estilo hay partidos de partidos si 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 es que son un equipo que juega muy rápido cuando hablamos en la previa hablamos del potencial en el contraataque en la transición de Canarias y nos hace mucho daño porque cada pérdida la pagas con contraataques o bandejas y ahí nos hacen nos hacen daño te he dicho que es el gran lunar las pérdidas de ese momento algunas muy tontas que nos va el balón nos lo quitan de las manos y luego también coincide con un momento de ellos que es tiran 10 veces y meten de 3 y meten 7 es un porcentaje altísimo alguno de ellos bueno pues recordaréis el de White con la mano de Ángelo dos veces por encima de su cabeza lo mete no tienes mucho más que hacer son tiros punteados de gran acierto pero pese a ese segundo cuarto el inicio y el tercer cuarto nos permite volver al partido y ponernos ponernos ahí el tercer y cuarto cuarto pues si solo jugáramos ese partido pues hubiéramos acabado ya te digo 44-36 y 9 canastas en juego con dos que son bueno pues un altablero que no tienes mucho que hacer un balón que va para allá y la otra en Sekulic que yo creo que está fuera de tiempo menos no puedes recibir y lo que se puede hacer es bloquear el rebote que nos cuesta tiros libres que nos cuesta faltas no